Julia Álvarez Julia Álvarez es una escritora dominicana. Nació en la ciudad de Nueva York el 27 de marzo de 1950, de padres dominicanos. A los tres meses de nacida, volvieron a República Dominicana, pero en 1960, cuando ella tenía 10 años, regresaron a vivir a Nueva York, pues su padre tenía problemas políticos con el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Dice que desde muy joven quería ser escritora. Se graduó en Middlebury College e hizo un máster en Syracuse University. Después de estudiar por 12 años, se enseñó poesía en escuelas de diferentes ciudades de Estados Unidos. Julia Álvarez basa su ficción en las experiencias de su propia familia. Su primer libro fue Cómo las muchachas García perdieron su acento en 1991. Desde entonces, ha publicado los libros En el tiempo de las mariposas de 1994, En el nombre de Salomé en el año 2000 y A Cafecito Story en 2001. La influencia de la cultura latina es evidente en sus obras. Ha recibido un montón de premios que es imposible nombrar. A Cafecito Story trata del proyecto de café, Café Alta Gracia en la República Dominicana, que es un campo orgánico y sostenible de café que se enfoca en las necesidades sociales de la comunidad. Es profesora de inglés en Middlebury College y está casada con el oftalmólogo Billy Agner. Para ellos, somos personajes en una historia tristeza sobre un pasado que está terminado. Todo el camino a casa, estoy tremendo. Rápido. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina